Tauro, ser un signo zodiacal te hace determinado y estratégico. Todo lo que necesitas para ganar con Super Astro, el astro que te hace millonario. Autorizo conmigo. Este de junio nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial y Mines de A, Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Con su autorización se ponen en funcionamiento las baloteras. Más de 1.700 millones y 18 millones de pesos pueden ser tuyos jugando el combo Paga Millonario. Participa jugando el combo Millonario y Paga Millonario desde Bogotá y Cundinamarca. Disponible en la web y en la red Paga Todo. Mucha atención a posadores porque aquí ya tenemos el resultado ganador. 5, 3, 5, 6. Vamos a verificar el resultado ganador. 5, 3, 5, 6. 53, 56. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicidades a los ganadores. Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co.